Bueno, pues, buenas tardes. Gracias por la introducción. Veo caras conocidas y también otras no conocidas. Y bueno, para todos, pues, sí, esta es mi primera charla. Y si me pongo nervioso, ténganme paciencia, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el marketing inclusivo y WordPress. Esas son mis redes sociales. Ya, bueno, como me introdujeron, no voy a decir más nada sobre mí. Y bueno, el otro día estuve viendo este anuncio de esta marca, en donde dice que se predice que en el 2025, o sea, el próximo año, se va, se generará a través de la inteligencia artificial, por lo menos un 90% de lo que serían anuncios publicitarios. ¿Sí? O sea, todo lo que se trabaja con marketing. Y pues, me entró esa curiosidad. Pues, le dije, bueno, yo manejo chat GPT casi todos los días. Y bueno, quise saber qué me iba a dar. Entonces, le dije, crea una imagen que sirva de panfleto publicitario para una clínica dental. Algo común. Y debe aparecer una familia sonriente y el estilo debe ser fotorrealista. Entonces, me dio esto. Y dije, wow, bien. Un poquito con los ojos volteados. Pero bueno, nada más. Y bueno, sí, un poquito raras las cosas. Medio grinch. Sí, exacto. Entonces, dije, bueno, vamos a probar con otra cosita. Y le dije, crea una imagen de una pareja paseando a su perro por el parque. La imagen debe ser realista. Y las personas caminan hacia la cámara. Bastante explícito. Y me dio esto. Lo que le había pedido. Pero ya me estaba dando cuenta que había un patrón. Dije, bueno. Y dije, vamos a hacer otra pruebita. Y dije, crea una portada de una revista de moda, ya que queremos saber de publicidad. Y deben aparecer cuatro modelos. Quise ser un poco más generalista. Un poco más abierta el prompt, ¿no? Me dio esta. Bien. Y me dio esta. Aquí sí cumplió con las cuatro, ¿no? Y me seguía faltando algo. Dije, algo pasa. No me cuadraba. Y dije, ya va. Voy a volver a pedirle exactamente lo mismo. Y entonces fue cuando me dio este resultado. ¿Qué pueden apreciar aquí? ¿Qué diferencias pueden ver con las anteriores? Que aquí no todos son blanquitos. Primero. Y segundo, que hay diversidad en las personas que se están representando en este prompt. Hay diversidad de gente. Y si hablamos de diversidad, pues, hay que definirlo. ¿Qué es la diversidad? Pues, la diversidad es un conjunto de características que nos definen a cada persona. Sea la raza, el género, la edad, su ideología, la religión. Todos esos son aspectos a tomar en cuenta para la diversidad. Y aparte, trata sobre quién está presente. El quién. El quién es la diversidad. Pero, también tenemos que hablar de la inclusión. Porque la inclusión es lo que se hace con esa diversidad. Con ese quién que está presente. ¿Cómo estrategias de gestión, representación, participación? Y, es eso, qué se hace con la diversidad. Además, que la inclusión requiere de la diversidad. ¿Por qué? Porque un país puede ser, pongamos, diverso como ejemplo. Pero, la inclusión es, ¿qué hago con esa gente? ¿Cómo genero yo eso? A ver, creo que todos saben de Pokémon, ¿no? Levanten la mano. ¿Quién sabe de Pokémon? La mayoría. Vale. Digamos que la inclusión puede ser, llenar una Pokédex. Tú vas conociendo, digamos, la diversidad, perdón. Es como, llenar tu Pokédex. Bueno, es llenar una Pokédex. Aparecen. Bueno, no sabía que llenar una Pokédex era tan emocionante. Pero, bueno. Hay, no sé cuántos, ahora, bueno, después de tanto tiempo, tantos miles de Pokémon, perfecto. Y todos se llenan en una Pokédex. Pero, bueno, ya que los conoces, ya que sabes que son, que hay miles de tipos de Pokémon, que están en la Pokédex. Eso es la diversidad. ¿Y cómo podemos llevarlo al mismo terreno con la inclusión? Pues, vamos a crear un equipo ganador de Pokémon. Tú no puedes tener un equipo de Pokémon del mismo tipo. Pongamos todos de fuego, porque, a ver, no es ganador. ¿Por qué? Porque no son fuertes entre sí mismos. Si tú creas un equipo diverso, con distintas características, logras tener un equipo ganador. Entonces, para hacerlo más claro todavía, podemos definir que la diversidad es que te inviten a la fiesta. Y la inclusión es que te saquen a bailar. Más claro que el agua, imposible. Y, de hecho, esa es una frase de Luis Pardo, que es el CEO de Sage España y Portugal. Una frase que puede representar todo eso. Entonces, pues, ¿cuáles son las razones para que te importe el marketing inclusivo? La diversidad, la inclusión. Pues, aunque no lo crean, son bastante importantes. Porque primero tienes una representación equitativa, en donde el marketing inclusivo refleja la diversidad de la sociedad en la que vivimos. Como les comenté, es el quién. Y se evita estereotipos y prejuicios. Con tu publicidad, con tu contenido, con todo lo que haces a nivel digital, lo puedes representar equitativamente, sin discriminación alguna. Además, que conectas con más audiencias. Porque cuando conoces y valoras las diferencias de cada persona, que puede ser tu comprador, o una persona que te vaya a visitar en tu web, en tus redes sociales, pues, puedes tener audiencias más amplias y puedes generar un mayor impacto. Además, puedes fortalecer tu marca, una marca personal, o la marca de la empresa con la que trabajas, o de un cliente con el que trabajas. Y se puede adoptar un enfoque inclusivo con el marketing, donde puedes demostrar compromiso e igualdad, y fomenta de que su marca se fortalezca y genere una confianza. Que es lo que la mayoría de marcas quieren en el mercado. Porque una vez que generas confianza, las marcas venden más. También puede generar un impacto social positivo, porque contribuye a la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Y se promueve la aceptación. Que es algo, en este momento, bastante importante. Como también el respeto por la diversidad, y como lo vuelvo a recalcar, hay que ir en contra de la discriminación y los prejuicios. Y algo también muy importante, los estereotipos. Algo que es factible es esta parte del aumento de la rentabilidad. Si tú aplicas el marketing inclusivo, vas a vender más. ¿Por qué? Porque si conoces más audiencias, tienes una imagen de marca positiva, pues ya al aplicar el marketing inclusivo como una estrategia, pues vas a llegar a más personas, vas a vender más. Y eso, pues, a quien no le gusta. Otra, que es bastante importante, es cumplir con la legislación. ¿Por qué? Porque aquí en España hay leyes contra la discriminación en cualquier aspecto. Si no las cumples, te multan. ¿Y quién quiere salir multado? Nadie, porque son miles de euros. Entonces, cumple con las normativas y evita las sanciones. Eso es importante. Ténganlo en cuenta. Y a todas estas se preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso con WordPress? ¿Qué tiene que ver la inclusión y la diversidad con WordPress? Se los puedo decir, todo. ¿Por qué? Porque WordPress está diseñado para todos. WordPress es un software de código abierto. Y, lo más importante, WordPress es acogedor e inclusivo. WordPress es acogedor e inclusivo. Y adicional, la comunidad de WordPress es acogedora e inclusiva. Además que está profundamente comprometida con la accesibilidad. Pero, bueno, eso es un mundo muy grande. Que aquí el quien sabe más de eso es Vicente, no yo. Así que, todo eso se lo deriva a él. Y, pues, en este mapa lo que podemos ver, hablando de diversidad, es que cada puntito azul es un grupo de Meetup de WordPress. Que existe en todo el mundo. Y, al ver, por lo menos, la densidad donde hay más grupos, indica toda la comunidad que hay, ¿no? Además que, pues, representa la diversidad de todos los grupos, ¿no? Ha sido un largo trayecto que se ha recorrido para lograr tener esto. Y que todavía faltan muchas cosas por trabajar. Pero ha sido un trabajo duro y ha sido algo digno de admirar. Y, pues, esto es WordPress también. Inclusión. Diversidad. Ahora, ¿cómo aplico la inclusión en mi marketing? Porque también se lo estarán preguntando. Entonces, lo más importante es conocer la audiencia en tu área de influencia. Porque si no conoces a quién vas a dirigir tu producto, tu servicio, tu cliente, el desarrollo con el que estás trabajando, o tú como emprendimiento, como marca personal, pues, si no lo tienes claro, vamos a ver algunos ejemplos de esas audiencias. Por ejemplo, las mujeres. Tan solo en España, el 50.7% de la población española son mujeres. O sea, en este país, las mujeres son más. Pero, tristemente, en el área de publicidad, en lo que vemos de publicidad, en las campañas que hay, las mujeres se representan de forma desigual y estereotipada. Con roles tradicionales, con una hipersexualización bastante marcada, una imagen irreal de la belleza femenina, y también hay una exclusión de diversidad. ¿Por qué? Porque las mujeres en sí mismas son diversas. Entonces, también podemos tener la edad avanzada, que por lo menos una quinta parte de la población de España es mayor a 65 años. Y eso es bastante. Que también han sido representados con estereotipos, por ejemplo, en seguros de salud, en residencias para ancianos, entre otros. Y si vemos este gráfico, nos damos cuenta de que es importante, y tenemos que tenerlo presente, de que la franja donde está más ancho es la franja de nuestra generación. Que pronto, en unos 20 años, vamos a formar parte de esa edad avanzada. Que realmente va a crecer mucho más del 20% que existe ahora. También, una audiencia bastante infravalorada y poco representada en la publicidad, son las personas con discapacidad. Que simplemente, según el Eurostat, tienen, el 30% de la población de España llega a tener discapacidad. Si no lo sabían, bueno, ahora se los estoy diciendo yo. Y tienen el menos del 1% de la representación de la publicidad que sale en redes sociales, que sale en televisión y que sale en todas partes. En un estudio que se hizo de más de 4.000 anuncios que salen al año. Tenemos también el colectivo LGTBIQ+, que puede llegar a ser, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, hasta un 10% de la población española se declara parte del colectivo LGTBI. Y es solo en un 0.3% de la publicidad donde se pueden ver representados. Y esa gran parte, pues, se concentra en el mes de junio, que es el mes del orgullo. Estamos en el mes del orgullo. Y seguro ya empezaron a ver un montón de publicidad rodando por todas partes sobre eso. Otro colectivo bastante infravalorado es el de los inmigrantes. Que solo, solo en Europa hay 82 millones de migrantes. Y en España llega a ser el 6.3 millones de personas aquí en España. Que normalmente se representan como limitados, como estereotipados, como cuidadores, trabajadores manuales o simplemente unos meseros en cualquier lugar. Pero además de conocer a tu audiencia como una estrategia, puedes utilizar el lenguaje inclusivo de manera respetuosa para tener términos neutrales o específicos según corresponda en el contenido que vayas a crear. En el contenido que vaya a salir en tu web, en redes sociales, para tu cliente o para tu marca personal. Además de mostrar la diversidad en imágenes y videos, ¿por qué? Porque es importante que las personas que lo vean se sientan representadas. Ya que conociendo tu audiencia, puedes orientar a que las personas que te visitan, que ven tu contenido, se puedan ver allí. También puedes involucrar a tu entorno o al entorno de tu cliente colaborando con pequeñas empresas y proyectos. En el sector donde se maneja. Otra importante es la accesibilidad web. Aquí solo puedo decirles que lo básico es que tengan que utilizar un tema Accessibility Ready. Con eso pueden empezar. Ya lo demás, pues, Vicen les dirá algo. Se puede también aplicar el feedback y la evaluación. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber si lo estás haciendo bien. Identificando las áreas de mejora, asegurándote que se reflejen los valores de inclusión y de la comunicación que quieres tener con tu cliente, con tu emprendimiento, con tu proyecto. Además, que tienes que establecer objetivos medibles. En toda la publicidad, en todo el marketing, en toda la parte digital que haya. Además, de un seguimiento de los progresos, sí, de los progresos, involucrando al cliente. ¿Por qué? Porque si tú estás llevando, por lo menos, redes de un cliente o estás haciéndole la web a un cliente, o nada más estás haciendo el admin de una web y te estás dando cuenta de que el contenido que tiene tu cliente y lo tienes que asesorar no va por donde debería ser o no va por donde tú quieres, pues, tienes que medirlo. Además de tener un compromiso a largo plazo. Porque el marketing inclusivo no es una acción puntual de que si lo aplicas hoy, mañana ves resultado. No. Eso no pasa. Eso es un compromiso continuo. Que se tiene que ver a largo plazo. Porque apoyar una causa no es publicar una banderita para el orgullo del LGBT o un lazo rosa por el mes de la mujer. Se trata de un compromiso continuo todo el año. Por ejemplo, Benetton, con esta campaña, en el año 1991, hace más de 20 años, hace 30 años prácticamente, sacó esta publicidad donde hablaba de diversidad y fue la primera marca de moda que demostró la diversidad en una de sus campañas. Donde se muestra una familia que es diversa totalmente. Eso llamó mucho la atención, pero marcó una pauta para todo lo que vemos ahora a nivel de marketing. Y por último, por última estrategia, evita que te funen. Para el que no sepa que lo funen, es que lo cancelen. Así que, con estrategias correctas de inclusión, evitas crisis de reputación. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta una crisis de reputación en redes sociales. Eso es ley. Entonces, ¿quién nos recuerda a los conguitos? ¿Quién nos recuerda a la canción de los conguitos? Vale. O, por ejemplo, ¿quién nos recuerda al negrito del Colacao? Y a su canción. Vale. En su momento, cualquiera de estas publicidades que salían en televisión, en el año 50, en los años 80, pues, normal, parecía gracioso. Se hacía en base al humor para que quedara en la cabeza de la gente con la canción y todo eso. ¿Ustedes creen que si en este momento, Colacao, vuelve a sacar esa misma publicidad, ¿les iría bien? Para nada. ¿Por qué? Porque ahora, ya que evolucionaron, ya que han trabajado en su inclusión, esto puede parecer un poco, digamos, racista. Entonces, ellos evolucionaron para no parecer racistas o no hacer una discriminación hacia un colectivo en su publicidad y en su marketing. O, por ejemplo, no sé si recuerdan este anuncio de Bocata, que es la empresa de sándwich de bocatas, de pan, en donde infravaloraron un colectivo, que el cual no era su intención, porque su intención era vender, vender a la gente de ciudad donde estaban sus tiendas de pan, pero su representación en este anuncio fue una, o fue tomado como una burla para la gente rural, para la gente que trabajaba en el campo. ¿Y qué pasó? Que muchas asociaciones rurales se empezaron a quejar, eso fue en el año 2001, hasta que lograron que Bocata quitara su anuncio. Bocata retira el anuncio que, según los sindicatos agrarios, desprestigiaba el mundo rural. ¿Y qué pasó? Los cancelaron. Y como les digo, no todo es humor. ¿Por qué? Por esto. ¿Quién nos recuerda los chistes de Arevalo? Los chistes de Arevalo en los 80 se vendían, quién sabe, miles de cintas de estas en las gasolineras. De hecho, creo que llegaron a ser lo más vendido en los años 80. Claro, en ese momento la gente se reía de sus chistes, pero si ahora dicen esos chistes, se escuchan esos chistes, creo que estaría muy mal, porque vamos a leer de qué eran los chistes. De taxistas, de negros desnudos, tres negros en el puente, pareja de gangosos, casa de furcias, la viuda y el tontito, viejecitos carrozas. Y falta ahí algo que decían mucho, que eran los chistes de maricones. Entonces, esto no se puede permitir. Esto a nivel de inclusión y de diversidad, no vale. Entonces, ¿qué les puedo dejar con esto? De que la inclusión y la diversidad existe. ¿Y qué tenemos que tenerla en cuenta? Para hacer todo el contenido, todo el marketing, y todo lo que hacemos diariamente con WordPress. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.